Sí, sí, efectivamente yo, yo soy de acá, soy del puerto y a mucha honra, nací y crecí en estas mismas calles, en este barrio. Es más, yo en estas calles empecé a escribir mis canciones, a componer. Yo plasmaba todo lo que me pasaba, lo hacía consciente. Porque, digo, sí, yo era talentosillo, chavito, pero más que talentoso, yo era un chavo que tenía muchos sueños y quería comerme al mundo. Todos mis sueños, mis anécdotas, las escribí en un cuadernito. Era un cuadernito todo desconchavado. Me hacían burla porque parecía un cuaderno de niña. Tenía recortes y dibujitos. Ahí está, eso es, eso es lo que yo digo. Solo más, baby. Y bueno, después de todo eso, vino Miami. Y bueno, Miami conocía el productor este que nos quiso firmar y grabamos Reflejo. Fue un adrazo, ¿no? Fue una gran canción. Y después Reflejo, ¡boom! Conciertos, número uno en México, en Latinoamérica, Estados Unidos. Esto fue un fenómeno. Y ha sido increíble. Y el día de hoy, agradezco de corazón todo lo que está pasando y, pues, no se acaba. Me disculpe. A ver, permíteme tantito. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tienes? Lo estoy haciendo muy bien. No, permiso, permiso. Soy el dueño de aquí. Soy el dueño de aquí, soy el dueño de aquí. ¿Ese güey quién es? Paren todo, paren todo. Se llama Jaime. Jaime, Jaime, ¿todo bien? ¿Cómo estás? No, no está todo bien. Voy a retirar mi patrocinador del concierto. ¿Qué? A ver, no. Tenemos un contrato y Charly está cumpliendo con todo. Discúlpame, pero no quiero que mi marca quede relacionada con una persona que se la pasa de escándalo en escándalo. ¿Lo dices por la nota amarillista que salió ayer? No conozco a esa reportera, pero sí conozco muy bien a Alberto Cantú. Y sé perfectamente la clase de persona que es. Eso no se puede hacer. ¿Y sabes qué? No pasa nada. No necesitamos esta cosa, este patrocinio. Eso, eso. Muéstrale a todo el mundo la clase de persona que eres, tu verdadero rostro. Así como ese video que estaba rolando por todas partes, ¿no crees? ¿De qué video estás hablando? Tan borracho estabas que no te acuerdas. Pero no me pienses a faltar respeto, que te juro que no responde. Tú no eres ningún ejemplo para nadie, y mucho menos para los jóvenes de mi sociedad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con permiso, con permiso, con permiso. ¿De qué video está hablando? No tengo la más remota. A ver, saca tu celular, hay que ver. ¿Sabes qué? Lárgate. ¡Lárgate! No me vayas, güey. ¡Lárgate, güey! ¿Qué te pasa? Echale, echale. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Qué? ¿Eh? ¡Végame! ¡Végame! Eres un muerto de hambre. Vámonos aquí. ¿A qué le doy esto? ¿A qué le puedo dar esto? Disculpen. Por favor, dejen de grabar. ¿Nos vamos? Charly. ¿Dónde estamos? ¿En Narnia? No, no estamos en Narnia. Le estás pagando tu karma porque todo esto es tu culpa. Gracias por levantarme cuando estoy en el piso. Charly, ¿no te das cuenta que tienes problemas de carácter? Te enojas todo el tiempo, estás arruinando tu imagen. Bueno, para eso te estoy pagando, ¿no? Para que me ayudes con mi imagen. A ver, yo no puedo hacer mi trabajo porque cada vez es más difícil tapar tus tropezones. A lo mejor sí tengo problemas de temperamento, pero lo siento, ¿me disculpas? ¿Sabes cómo va la preventa de los boletos? Pues, no sé, ahí va. Voy a tener que conseguir otro patrocinador que sustituya a Carmona y ya. No, a ver, Charly, no. ¿Qué? ¿Qué? Charly, Charly. Charly, Charly. A ver, yo, 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 yo. No, 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 vénganse. No hay nadie. Soy muy inteligente. Listo. Te amamos, te amamos, Charly. Que les da bonito. ¿Te abro o no? No. Ábreme, pero la puerta, ¿cómo vas? Ahí voy, pues. A ver, no, güey. Tu hermano se puso celoso porque tú no quisiste firmar con su disquera. ¿Me puedes prestar tu espejo? Claro que sí, chula, lo que gustes. Gracias. Sea como sea. No sé, a mí me parece fatal. Es mi familia, debería estar feliz por lo que me está pasando. Entre toda la patada. Perdón, ¿cuánto? Eh, 75. Para ti, 70. Eh, 70. Súper. Pues sí, mi carnal, la verdad que sí. Pero pues ya no te lo tomes a pecho, mejor dale tiempo. Y pues... Perdón. ¿Te pago? Claro que sí, gracias, chula. Te paso tu espejito. Gracias, mi hija. Gracias. Mira, carnal, para que se te sube el ánimo, pruébate esto, a ver qué tal se te ve. ¿Esto? Sí, claro. Es que sabes que no me gusta comparar con el Juanjo, pero es que él sí es un carnal chido. ¿Ves? No sé, él me trata como si fuera su familia, más que Charly. Pues sí. De hecho, me acaba de hablar y adivina quién tiene su primer cheque. ¿Qué? ¿Quién lo tiene? ¡Yo! ¡Bien, mi carnal! Felicidades, güey. Gracias. Lo único que me falta para estar bien, bien contentotes es que mi familia me apoye. Bueno, mi carnal, pero ya no te claves con eso, ¿ah? ¿Sabes qué creo? Tú podrías ser una buena influencia para los chavos. ¿Ah, sí? Gracias, princesa, no me tienes que levantar el ánimo, si eres tú y bien. No, lo estoy diciendo en serio. Ahorita que estaba escuchando tu historia, cómo la cuentas con tanta verdad, la emoción, es impresionante. Es que así son como sucedieron las cosas, ¿qué te digo? Es increíble cómo desde chiquito escribiste tus canciones y lograste el éxito. Con eso me hubieras conocido antes. Cuando era morro, escribía todo, todo lo que sentía en ese cuaderno. ¿Sin el cuadernito que dijiste? Ese cuaderno me hizo ser quien soy yo. Reflejo es tu mejor canción. Qué lástima que, pues, que las últimas que has escrito no hayan funcionado. Bueno, o sea, sí funcionaron. No tan bien con Reflejo porque intenté cambiarlo. Soy un artista incomprendido. ¿Sabes qué deberías de hacer? ¿Qué? Ya sé. Haces el concierto y después te desapareces. Nada de Charlie Flow, ni fans, ni nada, ni los medios, ni escándalos, ya nada. Y te encierras y te dedicas a escribir. Así como cuando escribiste Reflejo. Y escribes canciones así para que de pronto regreses. Y boom, Charlie Flow sea un nuevo Charlie Flow. Me encanta la idea. Lo voy a hacer a ver si tengo tiempo. Hola, David, buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno. Hola, Vicenta. Oye, ¿y el coche se lo llevó Charlie? Ah, no, él no ha venido, señora. Entonces, ¿quién lo tomó? Creo que se lo llevó la niña Vanessa. ¿Cómo que se lo llevó la niña Vanessa? Ay, Vicenta, de veras, ¿eh? Oye, ¿qué te parece si nos tomamos el día y nos vamos a un hotelito, hacemos algo padre? Como casi no tenemos un concierto que preparar, patrocinadores que conseguí. Ay, ya, Lari. Ándale, hagámoslo. Quiero estar contigo. Bueno, a ver, mejor contesto. Bueno. Charlie, ¿le prestaste el coche a Vanessa? ¿De qué hablas? Claro que no. ¿Qué pasó? Esa niña se porta mal y parece que tú la premias. A ver, ya te dije que no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Agarró uno de mis coches o qué? ¿Hablaste con ella? Por supuesto que no. Le estoy marcando y no me contesta. Ok, me lanzo para la casa. Ahorita te veo. Sorry, creo que no vamos a poder vernos hoy más. Ya viste lo que pasó. Primero está tu hija, Charlie. Te juro que no sé qué es lo que pasa. Esta niña cada vez está más rebelde. Está tratando de llamar la atención. ¡Suscríbete al canal! Esta es la historia que les vengo a contar. La de un hombre falso y su engaño mortal. Sangre en mis ojos de tanto llorar. Es la turbia mirada que jamás olvidarás. Y al caer herido, perdón, suplicarás. Solo al final mi alma descansará. Tiembla porque llegó tu depredador. Tú me robaste toda la ilusión. Tu mente solo sabe de traición. Eres la serpiente que me envenenó. Vengo con dulces palabras de amor. Las mismas que usaste en aquella actuación. De un hombre amoroso, galante y honesto. Que solo en tu mente tu sida existió. ¿Cuánto le debo, capitán? 140. 140. Ahí está bien, jevita. Gracias. Gracias a ti. ¿Y esa carita? ¿Qué pasó con la energía, mi amor? ¿Te hablaron tus jefes o qué? Sí. Justo me acabé de marcar y... Pero no le voy a contestar. No le voy a contestar en todo el viaje para que disfrutemos, la pasemos muy bien. Esa es la actitud, caray. Para que haces las cosas bien, te voy a decomisar esto. Para que no haya llamadas, ni mensajes, ni redes, ni nada. ¿De verdad? Ok, deal, pero me toca manejar a mí. Ah. Lo que usted guste, mande y ordene. Yo le pongo la música, ¿eh? Sí. ¿Qué neta? Esta niña me tiene con los pelos de punta. O sea, primero, no sé con quién está. ¿Qué está haciendo? Primero era Silvana que le estaba metiendo cosas a la cabeza. ¿Le metió en las adicciones? No sé si tiene un novio. ¿Un novio, una amiga, algo? No, a ver. Vanessa no tiene novios, no tiene amigos. El único con el que se lleva es con Eric. Pero, ¿sabes qué? Ahorita que lo pienso, puede que sí le esté metiendo cosas a la cabeza. Lo que necesita Vanessa es una mano dura. Eso es lo que necesita. Lo que yo necesito es bajarme. No quiero estar aquí contigo. Perdón que te lo diga ya. Bueno, ahorita que pueda, me voy a dar mucho gusto. Órale, bájate rápido. Voy a abrir, bájate. Órale, bájate rápido. Voy a ir. Busca más después de... Van a ir. Por acá. Seleccions así. Viyoruz rara, vizca. Viyoruz rara, vay. Vamos a ir. Cáceres? Ya está. Vamos a ir. 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 Hola. Buenas, oficial. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Papeles? Sí. ¿Y el señor Carlos Cruz es...? Es mi papá, pero nosotros vamos a ir aquí cerquita. Por favor, desciéndan del vehículo para una inspección. ¿Pero por qué, oficial? ¿Hay algo mal con los documentos? No. Una inspección de rutina. Por favor. Tranquila, sí. Tranquila, sí. Revísalo. ¿Me abren la cajuela, por favor? Bueno, ya nos podemos ir, oficial, ¿no? ¿O qué? Sí. Ya casi. Quedan detenidos por posesión ilegal de sustancias. No, pero oficial, no son sustancias ilegales, ¿sí? No, son pastillas para adelgazar, ¿verdad? No, ella no tiene nada que ver, oficial. Suelte, oficial. No, no, es que eso no es mío. En serio, no es mío. Ella no tiene nada que ver. Ya lo pueden decir en el ministerio público. Pero es que no es que se lo prometo. ¿Prometo qué? Si usted no saca el dinero de la cuenta de ahorros, Charly lo hará ya mismo. ¿Bueno, gorda? Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? Soy Diana, la mamá de Vanessa. ¿Quién eres, eh? ¿Eres amiga de Vanet? Deje su mensaje después del tono. Sí. Te la aviso. O sea, gracias. Gracias. Oye, me estaba diciendo el señor que, que, que cómo querían las flores, que si rosas, que si gladiolas o... ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? Me habló mi tía Alicia. Te mandó saludar. Y estaba viendo lo de los pasteles. Ven, tenemos que... el diseño y me trajeron una muestra, sí. Oye, pero ¿cuándo le va a decir al señor de las rosas, eh? ¿O de las flores? Sí, ahorita le decimos eso. Gracias. Hola. Hola. Busco al pescoy. De momento no se encuentra. ¿No? ¿Y no sabes dónde lo puedo encontrar? Es que queremos hacerle una entrevista para el periódico El Popular. Mire, si gusta, déjeme sus datos y nosotros le pasamos su recado. No, no se preocupe. Yo paso después. Ok. Gracias. Hasta luego, mamía. Tú y yo cerramos los ojos para volver a sanar Las heridas que nos tienen locos Comiéndonos de poco a poco Y es que no nos dejan respirar Y cada noche que no te tengo Siento por dentro, dentro, dentro Este deseo de ver tu cuerpo Juntito al mío, lo digo en serio Estamos perdiendo el tiempo Ven que quiero tus besos de madrugada Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo Ven que te siento lejos Ya me haces falta Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Da un besito que quiero jugar Ven que mi boca te quiere tocar Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Ven que te quiero desde real No merecemos la oportunidad Tienes una tonita, dame una sonrisa Tú sabes que muero por esa carita No quiero perderte, tú eres mi tesoro No puedo dejarte, siento que me ahogo Es que no quiero perder un instante En tu boca quiero que me atrapes Sabes que contigo yo me entrego todo Eres lo más bello que mira en mis ojos Señorita Cruz, espera aquí un momento A él, bájalo a los paros Va a tener que llamar a sus papás Gracias García, desespósala ¿Con quién trajeron a Charly? No tengo idea, patrón Yo solamente les dije que lo trajeron como pudieran Al lugar y pues ella venía conmigo ¿Quién es esta vela? No sé, patrón Me dijeron que lo trajera como viera al lugar Y pues ella venía conmigo ¿Quién es esta mujer? Enciérrala Ven, hija Pues aparte de darles el pésame Quería a nombre de mi familia y mío darles esto Por favor Es una ayuda para el entierro Muchas gracias Muchas gracias, que Dios se los pague Es neta Eres tu tío, quítame esto Quítenle eso a mi sobrino Necesito hablar con él Saque a todo el mundo de aquí, Toño Enseguida, papi Enseguida